¿Vuestro perro come con mucho ansia? ¿Cuando cenáis tenéis que estar con mil ojos porque está loco por robaros la comida? Hoy hablamos de autocontrol, que es de las primeras cosas que trabajamos con un cachorro. Así que si tenéis un pequeño ajo en casa, este vídeo os interesa. Poneos cómodos porque arrancamos. Muy bien, gordita. Muy bien. Qué rico, ¿verdad? Muy bien, gordota. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo primero de todo, os presento a la pequeña Leia, un adulto francés de 5 meses que nos va a ayudar con las explicaciones. El trabajo de autocontrol consiste, como su propio nombre indica, en enseñar al perro a autogestionarse. Le transmitiremos el mensaje de que solo puede acceder a la comida cuando nosotros le demos permiso. Ahora no le diremos al perro quieto, ni le chistaremos, ni le diremos nada. No podemos decir nada. Simplemente le enseñaremos que cuando le demos permiso, él podrá comer. Para ello os propongo tres ejercicios. Primer ejercicio, necesitamos un plato con chuches muy apetitosas del perro. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tendremos al perro frente a nosotros, podemos estar de pie o sentados. Yo lo voy a hacer sentado porque Leia es muy bajita. Colocaremos el plato de comida frente al perro. Si el perro se abalanzara al plato como loco, retiraremos el plato sin decir nada. No le decimos quieto, ni chist, ni le... No decimos absolutamente nada, simplemente retiramos el plato. En cuanto el perro se espere, colocamos el plato frente a él. Si se volviera a abalanzar, volvemos a retirar el plato. En el momento en que coloquemos el plato de comida y el perro se quede quieto y nos mire, justo en ese momento confirmaremos con un muy bien y le daremos permiso para comer. Fijaos en la demostración. Hemos puesto jamón york para darle un poco de emoción al ejercicio. A ver cómo lo hace la pequeña. Muy bien. ¡Ale, ale! ¡Ya se lo sabe! Segundo ejercicio. El ejercicio de la chuche. Igual, colocaremos una chuche en el suelo delante del perro y no diremos nada. Si el perro se abalanzara sobre la chuche, la retiramos. Cuando el perro se espere, colocamos la chuche de nuevo. Si el perro se espera y nos mira a los ojos, justo en ese momento, lo mismo. Confirmaremos con él muy bien y daremos acceso a la chuche. Vamos a ver si Leia lo hace bien. Como Leia es una alumna aventajada, vamos a complicárselo. Con tres chuches. Fijaos. Si el perro rompe la posición, quitamos la chuche, sin decir nada. ¡Ale, ale! ¡Qué! ¡Es una crack! Muy bien, gordita. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien. Y tercer ejercicio. El ejercicio de la chuche en la mano. Igual, el perro frente a nosotros, colocaremos la chuche. Si el perro se abalanzara, quitamos la mano sin decir nada. Lo hacemos cuantas veces sea necesario, si el perro se abalanzara, chuche. En cuanto el perro se espere y nos mira a los ojos, como siempre, chicos, confirmamos. Muy bien. ¡Ale! Y damos acceso a la chuche. Vamos a ver qué tal lo hace Leia. ¡Leia! Muy bien, pitufa. A ver cómo lo haces. ¿Ale? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! Pequeñaja. Muy bien. Consideración muy importante para los tres ejercicios. El permiso para que el perro vaya por la chuche es el ale, no es el muy bien. Fijaos que en el tercer ejercicio, cuando he dicho muy bien, Leia ha ido a comer la chuche y yo he quitado la mano. Muy bien significa sigue así. En este caso, sigue esperando. Únicamente cuando decimos Ale, el perro puede comer la chuche. Si os fijáis, cuando digo Ale, yo le acerco la chuche. Súper importante para los tres ejercicios. Bueno, pues ya tenéis tarea. A trabajar estos tres ejercicios de autocontrol. Como siempre, cualquier duda, a la sección de comentarios. Un buen like si os ha gustado el vídeo. Compartid con todos vuestros amigos. Y recordad, paciencia, constancia y actitud positiva. Y todo el mundo, hacer equipo con sus perros. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!